En lo que refiere a informalidad, tenemos una tasa de 25,7, que equivale aproximadamente a más de 26.000 personas. Y en lo que refiere a precariedad, tenemos una tasa del 33,9, que más o menos representa 48.400 personas. Está bueno aclarar, digamos, que son dos cosas distintas. Lo que tiene que ver con informalidad son trabajadores asalariados que no tienen alguno de los beneficios de ser asalariado. Mientras que informalidad es un poco más amplio. Básicamente, si hacemos una comparación interanual, al menos para el primer trimestre de 2024, tenemos un descenso de ambas. Interanual respecto a lo que había ocurrido el año pasado, pero vuelvo a decir que es recién sobre el primer trimestre del año. Y lo que también podemos aclarar es que son tasas que están por debajo del nivel nacional. Es decir, Bahía Blanca se encuentra en un mejor estado, digamos, que lo que ocurre a nivel nacional en estos dos términos, en informalidad y precariedad. Una de las bases, digamos, es esto de que hay muchas personas que se encuentran trabajando, pero no están registradas. Lo difícil es distinguir, digamos, si no están registradas porque, bueno, son profesionales que trabajan por su cuenta, o si realmente hay un tema de trabajadores en negro. Bueno, esas son las principales características. En lo que refiere a informalidad, sí hay un descenso de la cantidad de salariados en esas condiciones, pero no del total de salariados. Y en lo que refiere a precariedad, perdón, sí hay tanto menos ocupados en esa condición como el universo en general. A ver, como viene, digamos, el tema de la actividad económica, suponemos que probablemente crezca, pero bueno, es medio difícil de decirlo porque al tener tanto retraso y al salir otras, a veces es otra información es la que se usa más en el momento por un tema de meses. Pero bueno, probablemente tengamos un crecimiento por esta situación económica que estamos viviendo, el decrecimiento de un montón de variables que ya están publicadas y que son más cercanas en el tiempo. ¿Qué está pasando en Bahía Blanca con el mercado laboral? Sumamos a Sole desde el móvil. ¿Cómo está Sole? Buenas noches. Buenas noches. Convocamos justamente a una voz autorizada en el tema. Hablamos de Arturo Lucero, quien es delegado regional del Ministerio de Trabajo. La idea es poder profundizar un poco respecto a cuáles son las características de las diferentes situaciones, los diferentes escenarios que se viven en Bahía Blanca en cuanto al sector laboral. Gracias por su tiempo y consultar. ¿Cuán habitual es que lleguen casos de informalidad y precarización laboral a las puertas del Ministerio? Bueno, es bastante recurrente. Realmente, si tomamos de comparación al primer semestre, digamos, hemos tenido muchas consultas, sobre todo despidos, hay muchos despidos en Bahía, por ahí no es noticia porque no hay despidos masivos, pero sí los hay de manera continua y diaria. Y dentro de esas consultas o denuncias hemos detectado, sí, trabajo precario e inclusive que están directamente de manera informal. ¿Qué características tienen estos trabajos informales? ¿Con qué no se cumplen? Bueno, es muy común que estén blanqueados solamente por 4 horas cuando trabajan 8 o más horas. Entonces, eso es uno de los casos que más detectamos, digamos. Ahora, en cuanto al pago de obra social, de aportes jubilatorios, ¿todas estas cuestiones suelen estar cubiertas? Bueno, en algunos casos no, mayormente no. Justamente, una de las consultas que tenemos, que es parte de un trámite nuestro junto con ANSES, que es el Fondo de Desempleo, cuando vienen a iniciar el trámite, ahí detectan justamente, cuando hacen la consulta de ANSES, que no han tenido ni aporte jubilatorio, ni aportes de su hogar social, si es que no la han utilizado durante el último tiempo, recién lo detectan, digamos, cuando quieren tramitar el Fondo de Desempleo. Por lo general, estas situaciones llegan una vez que la persona se da por enterada que está despedida o inclusive durante el periodo de trabajo es que se denuncia este tipo de situaciones para lograr la efectivización. Sí, hay denuncias también de gente que está trabajando, digamos, como la denuncia es anónima, uno puede actuar, digamos, son bastantes también las denuncias que hay justamente, ya te digo, mayormente porque están de manera precarizada, porque están, ya te digo, trabajando más horas de lo que dice su recibo de sueldo, y en algunos casos que es directamente están en negro. Situaciones que hemos detectado también con las inspecciones que hacemos todas las semanas. Justamente en las inspecciones se llevan adelante durante toda la semana en diferentes sectores laborales. Sí, esto te digo que no ocurre solamente en una sola actividad, digamos, en varias actividades mediante la inspección se detectan estas situaciones. La idea siempre es que regularicen la situación, sino, bueno, obviamente termina en una multa al empleador, pero digamos que lo que uno quiere es que regularice la situación del trabajador, no sirve multar y que el trabajador siga en la misma condición. Así que uno siempre apunta a eso, a que regularicen la situación. Ahora, en cuanto a la intervención del Ministerio de Trabajo, ¿suelen ser intervenciones exitosas o al momento, respecto al escenario actual y presente, en un contexto económico tan complejo, ¿suelen ser exitosos en esas intervenciones? Y es muy variado, la verdad que no hay un parámetro, digamos. Hay actividades por ahí muy marcadas, el servicio doméstico, por ejemplo, bueno, creo que es uno de los más afectados en cuanto a despido, a partir de enero de este año, de diciembre del año pasado, y que están de manera precaria también, digamos. Yo creo que los datos que manejamos nosotros como Ministerio es la actividad que más sufre esta situación. Delphi, ¿alguna pregunta para Arturo Lucero? Sí, primero saludarlo a Arturo, agradecerle la buena predisposición. Y un poco meternos en esto que mencionaba lo último, ¿no? Hay rubros que son más vulnerables en este sentido a la precariedad, al tema de los despidos. Mencionaba los despidos por goteo. ¿Dónde se está viendo más ese tipo de despidos? No, como decía, ocurre en muchas actividades. Bueno, en Bahía Blanca hay una infinidad de actividades. Te puedo nombrar que a principios de año fue la construcción, también fue una de las primeras afectadas. En el rubro automotor también, en comercio, en lo que es gastronomía. Es bastante variado, no ocurre en una sola actividad. Son muchas las que hay y, como digo, no es noticia porque son despidos que se dan uno o dos por semana. Entonces no es noticia, como por ahí en algún momento ha sido hace un mes atrás, o un poco más, con Chango Más, por ejemplo, donde hubo, sí, un número importante de despidos. Pero que ocurren, ocurren los despidos. ¿Tienen ustedes alguna cifra de lo que ha pasado en Bahía en cuanto a despidos desde enero a esta parte? No tengo un número exacto e insisto con esto, es un dato nuestro propio, digamos. Yo entiendo que debe haber más todavía porque hay gente que la despiden y no denuncia, le sirve lo que le pagaron y se queda en esa situación. Pero estamos teniendo un promedio, no es exacto, es un promedio, pero alrededor de 200 despidos mensuales. Ese es el número más o menos que manejamos. Es un número realmente significativo. ¿Es preocupante el panorama con el correr de las semanas? ¿Creen que se puede acomodar o ven que por el contrario se agrava? Seguimos manejando siempre los mismos números, digamos. No ha crecido demasiado, pero para mí es un número muy importante. Y detrás de cada número hay una persona, digamos. Así que con que haya una persona que se queda sin trabajo. Y en el contexto que estamos, digamos, porque se queda sin trabajo, pero no hay opción de conseguir enseguida, digamos. E inclusive, justamente, todas estas personas que por ahí las despiden y que o no estaban blanqueadas o estaban de manera precaria, también después se les complica poder cobrar el fondo de desempleo, digamos, porque es un trámite donde tienen que tener cierta documentación que si estaban en negro, obviamente no lo pueden tramitar.